Y en este día todos cantamos al Señor y le decimos gracias Señor por la vida, gracias Señor, gracias Espíritu Santo, porque cada día tú nos amas y recibe Señor, gracias a la manda. Vamos cantando, usamos nuestras almas a Jesucristo, al Cristo vivo, porque Él vive, canto en su nombre Jesús. Vamos todos, vamos, vamos, alabamos a Jesucristo, todos cantando, vamos. En este día glorioso. Día de paz y amor. Y el Señor Jesucristo. Fora en tu corazón, en este día glorioso. Fora en tu corazón, en este día glorioso. Fora en tu corazón, feliz cumpleaños hermano. Pora en tu corazón, feliz cumpleaños hermano. Pero con Cristo Jesús. Y el Señor Jesucristo. Fora en tu corazón. Fora en tu corazón. Dios hugelo. Y a tu corazón. Universe вам. Fora en tu corazón. Fora en tu corazón. Fora en tu corazón. Fort Schule. Fora en tu corazón. Bendita Dios. Oh Ю, por 엄마. la familia, gracias Señor Jesús, exaltado sea tu nombre por toda la tierra Jesús, porque eres tú, gracias Espíritu Santo, te decíamos, eres tú, gracias Espíritu Santo, te decíamos hermanos, que cumplan muchos años más, y el Señor Jesucristo. Ahora en tu corazón, te deseamos hermana, que cumplan muchos años más, y el Señor Jesucristo. ¡Feliz cumpleaños hermana! 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 ¡Feliz cumpleaños hermana!